Un de los tours se toca salir por orden, cada embarcación tiene que tener un ticket para poder prestar el servicio a las personas que vienen al alistamiento de ballenas. Las ballenas nosotros las encontramos en el límite de 4 a 6 mil. Para podernos acercar nosotros tenemos que tener una distancia de 80 a 100 metros hasta 150 metros para poderla acercar, porque ya en el emprendimiento que ellas están haciendo, ellas también tienen conveniencia de hacer un salto o para que la hembra tenga atracción al macho. Si el macho no hace ese salto, eso de sacar la cola, la aleta, la ballena, la hembra no le presta mucha atención. ¿Son los machos los que hacen? Sí, los machos son los que hacen ese límite. ¿Y regularmente las encontramos en manadas o en pareja? En manadas, ya cuando las encuentran en pareja porque el macho ya ha sido el ganador de todos los otros machos que están ahí. ¿Regularmente una hembra con cuántos machos está? Puede estar hasta con 5, 6, hasta 8 machos. ¿Alrededor? Alrededor. Y de todos ellos solo hay un campeón. ¿Estas ballenas qué saben? ¿De dónde vienen? ¿En cuánto tiempo van a pasar? Ellas vienen desde el Atlántico. Ellas se aproximan en el mes de marzo. Los primeros que las ven son los pescadores. Y ellos nos pasan la comunicación de dónde vienen. ¿Ya hoy empiezan oficialmente los turcos? Oficialmente empiezan los turcos. ¿Hasta cuándo estarán abiertos? Hasta fines de septiembre. ¿En tema de costos? De 15 a 10 dólares. Los mayores valen 15, los niños valen 10 dólares. ¿Y el tiempo que toma el ir, el ver los ballenas y regresar, más o menos cuándo te va? Entre vida y venida, una hora. Una hora puede ser. ¿Y en qué horario son? El mejor avistamiento es de 9 hasta las 1 y media de la tarde. De 1 y media hasta 2 de la tarde. ¿Hasta de esas horas en salida? De 2 a 3. ¿Hasta de esas horas en salida? Sí, de horas a 3. Todo, todo. Esto tiene una revisión como un vehículo. Se ve que esto es un vehículo acuático. Tenía que tener todo. Todo el vehículo. Si no tiene permiso, no puede hacer el avistamiento de ballena. Normalmente coge la marina, coge y se lo lleva a la capitanía de puerta. Hasta que cumpla con los requisitos.